Con motivo de las fiestas patrias, la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlaxcala ya trabaja en la estrategia que seguirá en estos días con el objetivo de que la ciudadanía no se vea afectada por la delincuencia. En entrevista, Raimundo Fragoso Muñoz, Director de Seguridad Pública Municipal, Vialidad y Protección Civil, señaló las acciones a realizar. Y especialmente en estas fechas patrias, obviamente los policías están muy alertas en sus cuadrantes de cada comunidad. Es el caso que han pedido apoyo los presidentes de comunidad y algunos delegados para sus eventos cívicos que van a tener para esta temporada de fiestas patrias. Entonces, estaremos apoyando, desplegando los 111 elementos que tenemos en dos turnos. Los tenemos ahorita trabajando de 12 por 12 por las necesidades del servicio y obviamente para prevenir y disminuir un poquito el delito. Se cuenta con 34 patrullas y 16 motopatrullas que se encargarán de garantizar la seguridad las 24 horas del día. Las comunidades más grandes son las que contarán con mayor atención debido a la cantidad de gente que concentran. Lo que es el sur, pues tenemos lo que es una comunidad más grande que es Acuclapilco, lo que es San Lucas, lo que es aquí Ococlán, Istulco y lo que es San Esteban, es donde tenemos más. Obviamente lo más reforzado va a ser el centro y como ustedes sabrán, el centro es donde más se va a llegar de ciudadanos y obviamente estaremos muy coordinados con la policía estatal para dar una mejor seguridad y que eso salga sin incidentes. Detalló que los elementos se desplegarán a lo largo de las 11 comunidades que integran el municipio y las siete delegaciones para evitar algún delito. Son 11 presidencias de comunidad y siete delegaciones, que estamos hablando ya aproximadamente casi a los 100 mil habitantes. El último reporte de INEGI del 2012 hablábamos de 89 mil, casi 90 mil y el último dato que tengo del año pasado aproximadamente 96 mil habitantes. Entonces ya casi estamos pegando a los 100 mil habitantes y obviamente hay muchos factores que tienen que ver con la inseguridad. Entre más habitantes haya, más problemas sociales va a haber. Para denunciar algún acto que atente contra su seguridad, lo podrá hacer a través del número telefónico 46-665-27 o a la línea gratuita 01800-890-2430. También por WhatsApp al número 044-246-493-9160. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. Gracias. Gracias.